¿Qué es el tabaco? Aprovechando el Día Mundial sin Tabaco, queremos animaros a que deis el paso a dejar de fumar. El tabaco es la principal causa de muerte prevenible en nuestro medio y además muertes precoces. Hace que moramos más jóvenes. Estimamos que un paciente fumador vive 10 años menos que un paciente que no fuma. El tabaco está involucrado en la gran mayoría de las enfermedades respiratorias, el cáncer de pulmón. También está involucrado en enfermedades cardiovasculares, la angina de pecho, los accidentes vascular cerebrales. Como vemos, un acto tan sencillo como pedir ayuda a un médico que con un tratamiento adecuado os va a ayudar a dejar de fumar puede evitaros grandes problemas. Días como estos son muy útiles para dar el paso. Un año más queremos hacer hincapié en la importancia que tiene el abandono del hábito tabáquico, puesto que sabemos que es el desencadenante de muchas enfermedades, tanto respiratorias como de otras causas, cardiológicas, cerebrovasculares, etc. Y le damos bastante importancia a la dependencia que genera en el paciente, tanto física como psicológica. Nos encontramos con incluso pacientes oncológicos que, estando diagnosticados y tratados de problemas importantes y oncológicos, pues mantienen el hábito tabáquico porque la dependencia es tal que no pueden abandonarlo. Entonces, nuestro mensaje debe ser alentador hacia la prevención primaria. O sea, las personas jóvenes no deben empezar con el hábito porque al principio empiezan como picoteando y al final acaban con una verdadera adicción. Y bueno, pues damos un mensaje de esperanza para que los pacientes fumadores se pongan en marcha para abandonarlo y para que los que no lo han hecho todavía, pues se lo piensen un par de veces antes de hacerlo.